En La Talita, en el barrio Soeme, ya dejando formalmente inaugurado el pavimento, está previsto realizar en total más de 20.000 metros de pavimento articulado. Por otro lado, una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno, que es la seguridad, y estamos en ese sentido trabajando. Ustedes ven camionetas, motos, más personal, cámaras de seguridad en todos los lugares. Y bueno, viendo estas obras de pavimento que le cambian la vida a la gente, así que el compromiso nuestro es seguir gestionando en la nación los fondos para seguir urbanizando todo Tucumán. Es justo tenerlo acá y agradecerle todo lo que ha hecho. Yo al gobernador le tengo mucha fe. Primera vez, como se dice, uno está saliendo aquí a la vereda porque tiene todo el pavimento que se ha hecho muy bonito, muy lindo. Más de 25 años nuestros vecinos esperando esta obra tan anhelada. En este caso son 300 metros lineales. Dentro del programa Argentina Hace, un proyecto financiado por la nación, gestionado por el gobernador Juan Manzur, cumplimentando más de 20.000 metros cuadrados en toda la ciudad de Las Talitas. Y los señores concejales nos dijeron, tenemos que trabajar en forma conjunta para mejorar la seguridad. Y hoy el gobernador acerca esta solución. Una camioneta Toyota para la comisaría María Moreno de Las Talitas, las dos motocicletas para la motorizada de Las Talitas, son vehículos cero kilómetros, para reforzar todo el sistema preventivo en esta jurisdicción que depende de la unidad regional norte. Y esto tiene que ver con la entrega que se viene realizando tanto en el ámbito capital como así también en diferentes municipios, llegando con estos recursos humanos y logísticos para mejorar toda la cuestión preventiva en todo el ámbito de la provincia de Tucumán. Esto no es ni más ni menos lo que anunció al asumir nuestro presidente Alberto Fernández, Argentina de Pie, beneficio para todos los talitenses y también mano de obra local y con empresas locales, que es lo fundamental que ahora estamos necesitando en esta época de pospandemia que estamos pasando. Cambia el entorno urbano, ordena, la gente se siente muy contenta y contenida por todas las mejoras que se están haciendo acá en esta ciudad y por supuesto el tema de la seguridad, haciendo entrega de equipamiento para poder cuidar mucho mejor a todos los vecinos de Las Talitas. ¿Ya se ha vacunado? Ya, 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 por supuesto, por supuesto. Esta pandemia va a pasar y esto tiene que ver también con la campaña que se viene haciendo tanto del gobierno de la provincia como del municipio en que la totalidad de los grupos de riesgo se tienen que vacunar. Al futuro hay que construirlo y esto creo que son los grandes desafíos que tenemos y los construimos de esta manera, poniendo todos los días un granito de arena y mirando hacia adelante.